... ... Chiquillos, ¡talmó! ¡Talmó! ¡Esta vez, golpeo desde el primer disco de... ...el primer disco de Alcaida! ¡Talmado, guardalo! ¡Talmado, guardalo! ¡Talmado, guardalo! ¡Talmado! ¡ ¡Talmado, guardá! ¡Talmado, guardá! Más 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 No puedo ver No me lo ves, no me lo ves, no me lo ves Menos que estuviera atrás Menos que estuviera atrás Menos que estuviera atrás ¡Gracias! 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 ¡No vamos a lavar! ¡Gracias! ¡Gracias!